la tía ay que pereza a ver, di hola habla le estás mostrando la camiseta a tu tía dile, mira tía, camiseta de junior qué vas a decir qué vas a decir no, pero habla sin llorar ay, esa boquita de pechiche esa boquita de pechiche qué vas a decir qué vas a decir a tía Vera un besito para tía Vera a ver, tira un besito a tía Vera sí un besito a la tía Vera un besito a la tía Vera sí y a toda la fanaticada no, pero la tía Vera no, no, no no, no no Gracias por ver el video.